Bueno, avancemos. Este simulacro es un poquito más corto. Muchos temas han sido ya resueltos en el 1, 2 y 3. Así que te vamos a tener preguntas adicionales en varias partes del simulacro. Acá. Neonato de parto domiciliario de 14 días que es traído por presentar rinorrea cerosa anginolenta. Al examen físico, lesiones ampollares en palmas y plantas y tiene patoes plenomegalia. Y la pregunta le dice, ¿cuál es la indicación de penicilina G más adecuada? Prácticamente les están planteando un problema neonatal cuya tratamiento de lección es penicilina. ¿Ante qué patología estamos? Una probable. Tiene rinitis, tiene lesiones ampollares y hepatoes plenomegalia. Recuerden que dentro de las infecciones cognatales tenemos las típicas TORCH y aquellas que se parecen al TORCH. TORCH-like le llaman un grupo. Las TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes. Las TORCH-like, parvovirus B19, tenemos VIH, tenemos sífilis congénita. Entonces, dentro de las TORCH-like una que dé rinitis, lesiones ampollares en palmas y plantas y hepatoes pleno, cuyo tratamiento de lección es penicilina. Estamos hablando de sífilis congénita, ¿no? Sífilis congénita precoz, exacto, sífilis congénita. Y recuerden que este hepato es pleno. La hepatomegalia es la clínica más frecuente de una sífilis congénita precoz. Y veamos acá. Las sífilis congénitas se dividen en precoz y tardía. Precoz de menos de dos años y tardía de más de dos años. Y ahí tienen el acrónimo de precoz. Precoz, lesiones de pénfigo, lesiones ampollares. RD, rinitis. Infección con natal, con presencia de rinitis cero sanguinolenta, sífilis congénita. Hepatoes pleno, siendo hepatomegalia el más frecuente. Condilomas planos, lesiones óseas como periostitis. La sífilis congénita precoz, su diagnóstico puede ser clínico. Puede ser radiológico. Y la presencia de BDRL reactivo en líquido céfalo raquidio. Tratamiento de elección para sífilis congénita, penicilina. La penicilina puede ser cristalina, gesódica, procaínica y puede utilizarse bensatínica también. Pero hay un dato importante acá que dice, miren, si la madre fue tratada en forma adecuada y no hay hallazgos clínicos en el recién nacido, se recomienda la aplicación de una dosis intramuscular de bensatínica y luego seguimiento. O sea que para poner bensatínica no tiene que haber hallazgos clínicos en el recién nacido. Si mi paciente tiene rinorrea, lesiones, hepatos pleno, no le voy a poner bensatínica porque la bensatínica se pone cuando no hay hallazgos clínicos. Cuando hay sospecha, se quita la B y se quita la D. Y tengo opción acuosa, bensatínica y procaínica. A, C, E. Veamos, dosis. La dosis de penicilina. La dosis de penicilina va a depender de la edad del paciente. Miren, 50.000 unidades por kilo por dosis. 50.000 unidades por kilo por dosis. Se da dos veces al día en la primera semana de vida. Entre la semana y el mes se da tres veces al día. Y pasado el mes se da cuatro veces al día. El número de veces que se da penicilina cristalina G sódica va a depender de la edad del paciente. Dos veces al día, primera semana de vida. Tres veces al día. Entre la semana y el mes. Cuatro veces al día. Y penicilina G procaínica. La dosis es 50.000 unidades por kilo por dosis. Intramuscular. Una sola vez al día. Una sola vez al día. Veamos. La A. Acuosa. 150.000 unidades por kilo por día. Cada 12 horas por 21 días. El paciente tiene 14 días. Y si tiene 14 días de vida, estamos dentro del rango de la semana y el mes. Y ahí se da cada 8 horas. Tres veces al día. No se da cada 12 horas. Procaínica, 150.000 unidades por kilo por día. Intramuscular por dos semanas. O procaínica, 50.000 unidades por kilo por día. Intramuscular por 10 días. Si yo tengo en cuenta procaínica, la procaínica, la dosis es 50.000 unidades por kilo por dosis. Una sola dosis al día. Una vez al día. Por 10 a 14 días. Lactante de dos meses de edad. Traió su control de niño sano. Al examen físico del aparato locomotor se encuentra asimetría de pliegues glúteos. Signo de ortolani y barlo positivo. Ortolani y barlo positivo, la patología a pensar es displasia de desarrollo de la cadera. Donde su forma más severa es luxación congénita de cadera. Entonces el diagnóstico es displasia de desarrollo de cadera, siendo su forma más severa luxación congénita de cadera. De este cuadro, ¿cómo yo lo llevo a diagnosticar? Clínicamente me ayuda. Saber ortolani, barlo, asimetría de pliegues glúteos. Pero recuerden que si tengo que pedir un examen va a depender de la edad del paciente. La radiografía, la radiografía se utiliza a partir de los tres meses de edad para adelante. La radiografía se utiliza a partir de los tres meses de edad para adelante. Algunos dicen, no, de seis meses, pero el límite menor es tres meses. Y en los primeros tres meses de vida se utiliza ecografía. Entonces en los primeros tres meses de vida, paciente dos meses de edad, entonces debemos utilizar ecografía. Ecografía y radiografía. Prueba de Galiassi. La prueba de Galiassi lo van a ver a partir del año generalmente cuando el paciente tenga acortamiento de miembros inferiores de manera marcada. Treledenburg. Insuficiencia del músculo glúteo medio. Treledenburg. Insuficiencia del músculo glúteo medio. Que va a generar dificultades para caminar en el paciente. Treledenburg. Va a generar que el paciente claudique, generando cojera, generando el denominado, o la denominada marcha de pato. Lactante tres meses de edad. Traído por presentar secreción nasal acuosa. Tos, fiebre y estornudos desde hace tres días. Rechaza alimentos desde hace 24 horas. Al examen físico está taquimneico. Con tiraje intercostal. Sibilantes inspiratorios y sucrepitantes bilaterales. Radiografía de tórax. Hiperinsuflación bilateral. Con atelectasias laminares. Y corazón pequeño. ¿Degnóstico más probable? Es una pregunta de dificultad respiratoria. En el paciente lactante. Dificultad respiratoria en el paciente lactante. Ya hemos visto ya alternativas previas. Recordarles, esta pregunta es una pregunta completa. Tiene el caso clínico inicial. Tiene el examen físico. Y tiene radiografía. Entonces, está calificada dentro, nosotros, dentro de una pregunta completa en la parte de dificultad respiratoria. Valoremos. Tres meses de edad. Traído por presentar secreción nasal acuosa. Tos, fiebre y estornudo desde hace tres días. Hace tres días está mal. Rechaza alimentos desde hace 24 horas. Al examen físico taquimnéico. Con tiraje intercostal. Hasta ahí, dijimos las dos horas previas. Cuando me presenten un paciente con tos, con fiebre y con dificultad respiratoria. Lo que va a mandar en el diagnóstico es la ocultación del paciente. Y la ocultación que revela sibilancias y sus crepitantes bilaterales. Sus crepitos es patología todavía bronquial. Bronquial y bronquiolar. Paciente con tos, fiebre y dificultad respiratoria. Con compromiso bronquial y bronquiolar. Todo paciente que es sibil a menos de dos años de edad. Tiene inicio como pródromo viral. Como pródromo viral. Menos de dos años de edad. Primer episodio. Y así no me digan que es primer episodio asumirlo como tal. Pensar en qué diagnóstico. Una. Una bronquiolitis, ¿cierto? Una bronquiolitis. Ahora, hasta acá, bronquiolitis. Evalvemos la radiografía. La radiografía muchas veces valida el diagnóstico clínico. O a veces lo cambia. La radiografía, cuando hay dificultad respiratoria. Y la radiografía dice infiltrado. Infiltrado para cardíaco derecho. Infiltrado intersticial difuso. Dice, infiltrado al violar. El diagnóstico sería neumonía. Pero cuando yo hablo de compromiso obstructivo. La radiografía, ¿qué tiene que decirme? Si fuera una bronquiolitis. Diafragmas aplanados. Horizontalización de espacios intercostales. Hiperaereación. Hiperinsuflación. ¿Qué dice radiografía tórax? Hiperinsuflación bilateral. Con atelectasias laminales y corazón pequeño. Seguimos en el diagnóstico bronquiolitis y lo cambiamos. Seguimos, ¿no? Porque la radiografía está validando el diagnóstico clínico. Entonces, cuando tengan una pregunta de dificultad respiratoria, vean más o menos que tiene tres partes. La primera parte es la clínica inicial. Pródromo inicial, alto. Tos, estornudo, rinorrea, fiebre. Que luego viene por dificultad respiratoria y a la ocultación sibilancias. Con eso ya tienen diagnóstico. Algunas preguntas van a tener la radiografía. La radiografía, si dice infiltrado, piensen en neumonía. Si la radiografía, dice hiperinsuflación, atelectasias, corazón pequeño, está validando el diagnóstico clínico, obstructivo. Bronquiolitis. Típico de bronquiolitis. Causa más frecuente, virus incitial respiratorio del tipo A. Bronquiolitis, pródromo viral, que luego genera dificultad respiratoria. Primer episodio de sibilancias en pacientes de menos de dos años de edad. Bronquiolitis, la radiografía, toras, hiperinsuflación, diafragmas aplanados, atelectasias. Tratamiento de bronquiolitis, oxígeno, aspiración de secreciones, hidratación y nebulización con solución hipertónica. Ya lo vamos a ver más adelante. Lactante de un año de edad, hace seis días, inicia con fiebre 38-39. De dos días de duración, con corísima al estar general. Al tercer día, presenta exantema máculopapular en cara, que luego se generaliza. Desapareciendo tres días después. Desapareciendo tres días después. ¿Cuál es el diagnóstico? Exantema súbito, rubiola, varicela, sarampión, eritemia infecciosa. A ver, la clave de la pregunta es la etapa inicial. Fiebre 38-39, que dura dos días. Dura dos días. Al tercer día, presenta exantema máculopapular. Dicho de otra manera, la fiebre dura dos días. Cae la fiebre y al tercer día aparece el exantema. Solamente que le están diciendo de otra manera. La fiebre dura dos días, 38-39, corísima al estar general. Al tercer día, o sea, la fiebre duró dos días. Cae la fiebre. Al tercer día, presenta un exantema máculopapular que duró tres días de duración. ¿De qué patología? Una sola hace eso, ¿cierto? Caída de fiebre y luego aparece exantema. ¿Cuál es? Exantema súbito, sexta enfermedad, rociola infantil. Principal criterio de confusión acá, rubiola, ¿cierto? Porque la rubiola dura tres días. Pero recuerden que la rubiola, cuando aparece el exantema de la rubiola, hay fiebre. Hay fiebre, fiebre en paralelo. Cosa que acá dice dos días de duración la fiebre. Tercer día, o sea, cae la fiebre y aparece el exantema. Exantema súbito, rociola infantil, sexta enfermedad, agente etiológico más frecuente, viriocerpes humano tipo 6, tipo 7, más del 90% de los casos. La edad más frecuente de la rociola, menos de dos años de edad. Es un dato importante, menos de dos años de edad. Dos etapas, etapa febril y etapa exantemática. Pero en la etapa febril, el paciente está tranquilo, luce bien. Lactante menor de tres meses de edad que es traído a la emergencia con fiebre y mal estado general. Se solicitan exámenes auxiliares. Terapéutica de elección. Bueno, acá vamos a entrar en un tema que se conoce con el nombre. Segunda pregunta, segunda pregunta que hay, la otra es de un examen de residencia, parecía también la pregunta. Segunda pregunta con respecto al tema. El tema es fiebre de origen sin foco. Ya, nos ubicamos en el tema. Cuando viene un paciente con fiebre a que lo evalúen ustedes, ustedes primero lo que van a hacer es tratar de buscar la causa de fiebre. Ven oídos, dicen otitis. La madre dice que tiene síntomas urinarios, infección urinaria. El paciente tiene diarrea, un cuadro de gastroenterocolitis aguda. Tiene tos, dificultad respiratoria, de repente neumonía. Pero focalizaron. Pero cuando el paciente viene con tos, o perdón, viene con fiebre y no saben cuál es la causa, buscan todo y no encuentran nada. Fiebre de origen sin foco. No confundir con fiebre de origen desconocida. Fiebre de origen sin foco. ¿Qué debo hacer? Debo comenzar a ver cuál es el foco probable de la infección en mi paciente. Focos probables. Casi siempre, la gran mayoría, son inicios de cuadros respiratorios altos y que está con fiebre el primer día. Lo siguiente es siempre descartar uma otitis media aguda. Y sea varón, sea mujer, descartar la posibilidad de infección de vías urinarias. Ante una fiebre de origen sin foco, descartar siempre otitis, inicio de infecciones respiratorias, y descartar la presencia de ITU. Pero ojo, nunca se me debe escapar una meningitis o una sepsis. Nunca. Cuando yo digo fiebre de origen sin foco, veo cómo está el paciente. Si la fiebre de origen sin foco, si el paciente está tranquilo, corriendo y jugando, las conductas que se hacen. Una de las conductas es paciente estable, que regresa en 48 horas y vemos si la infección ya se focalizó. Y paciente es estable. Otros ven, paciente está estable, pero me aseguro, le pido su hemograma a su PCR. Salió de repente ligeramente elevado, lo mandan de alta con amoxiclabulánico. Control en 48 horas. Pero otros dicen, mira, tu paciente no sé lo que tiene, pero luce mal. Yo lo veo que tu paciente luce pálido, luce letárgico, no tiene contacto visual, luce sudoroso. Mira, no sé lo que tiene, pero luce mal. Esa es apariencia tóxica. Fiebre de origen sin foco, con paciente que luce mal, se debe quedar internado. Fiebre de origen sin foco, en paciente de menos de 6 meses de edad, se debe quedar internado y buscar la causa del foco. Recuerden que meningitis y sepsis es inespecífico. La clínica, mientras más pequeño es el paciente. Por ende, hay que tomar las medidas del caso. Se nos pueden complicar los pacientes. Paciente que luce mal, debe quedarse internado. Tratarlo como neonato. ¿Y qué hacemos en el neonato? Se queda internado. Le pido exámenes basales, hemograma, PCR, policultivos. Y comienzo a dar tratamiento antibiótico empírico. ¿Y qué debo tratar? Recordar que la causa más frecuente de bacteriemia sin foco, pregunta de Banco Antiguo, causa más frecuente de bacteriemia sin foco, neumococo. Neumococo. Por tal motivo, cuando el paciente luce bien y hemograma PCR ligeramente elevado, le dan de alta con amoxiclabulánico para cubrir neumococo. Y si es que el paciente, si es que el paciente tiene tres meses extraído a la emergencia con fiebre y mal estado general, fiebre y luce mal, menos de seis meses de edad, se queda internado. ¿Qué le pedimos? Exámenes auxiliares. Se solicitan exámenes auxiliares. Debo darle tratamiento antibiótico empírico. ¿A qué debo cubrir? A neumococo. ¿Ampicilina cubre neumococo? Falso, no cubre. Ampi no cubre neumococo. Amicacina, gérmenes gran negativos amicacina, no cubre neumococo. ¿Le daría acitro claritro que es por vía oral? Se está quedando internado, el paciente requiere tratamiento endovenoso. Entonces el tratamiento que le debo dar es mínimo ceftraxona. Entonces, ante un paciente de fiebre de origen sin foco, yo siempre descarto otitis media aguda, descarto inicio de cuadro de infección respiratoria y descarto ITU. Nunca descartar la posibilidad del inicio de una sepsis o meningitis. Y si es que el paciente luce mal, se queda internado y se inicia tratamiento antibiótico empírico. Siempre cubriendo por lo menos dentro de esa edad a neumococo. Después de la inmunización de qué vacuna puede ocurrir meningioencefalitis viral. No les dices si es la vacuna más frecuente que lo genera ni nada por el estilo. Una de las cinco que están ahí tiende a generar meningioencefalitis viral. Dice polio parenteral, hepatitis A, parotiditis, influenza H1N1, papiloma virus. Entonces, dentro de estas planteadas, el orden más o menos es así. Dentro de meningitis postvacunal, la más frecuente es sarampión. Le sigue en orden polio-oral. Ojo, la polio-oral. Polio-oral. Nunca dejar de lado pertusis en la DPT. Pertusis. Cuarto, virus de la rabia. Vacuna para rabia. Y quinto, virus de la parotiditis. Estos son los cinco más asociados a meningioencefalitis. Meningoencefalitis postvacunal. A, polio parenteral. La polio sí lo genera, pero no la parenteral. La polio-oral. Polio-oral. Falsa la A. B, la hepatitis no lo genera. D, la influenza H1 en relación a la parotiditis. Se puede llegar a presentar, pero su frecuencia es mucho más baja. Papiloma virus no lo genera. Las que pueden llegar a generar es la C y la D. De estas dos, la más frecuente es parotiditis. Virus de la parotiditis. Preescolar de tres años que ha ingerido dosis tóxica de hierro. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones clínicas que usted espera encontrar? Hierro, dosis tóxica. La primera toxicidad del hierro, la primera toxicidad del hierro es gastrointestinal. Gastrointestinal. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas con sangre, hemorragia digestiva alta. Primeros 30 minutos a 6 horas. Primera fase. El resto del día, segunda fase, entre las 6 y las 24 horas, el paciente puede aparentar estar mejor. Pero a nivel del medio interno se está alterando, generando acidosis metabólica, generando además hipoperfusión y problema renal. Fase 3, de 1 a 5 días, fracaso multiorgánico, un grupo de ellos fallecen. Fase 4, cicatricial, de 2 a 8 semanas, pudiendo generarse una estenosis pilórica o pudiendo generarse una cirrosis. Esa es la intoxicación por hierro. Preescolar de tres años que ha ingerido dosis tóxica de hierro. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones clínicas que se esperan encontrar? Vómitos y convulsiones. Coma y petequias. Alucinaciones y convulsiones. Vómitos y diarreas con sangre. Petequias y hemorragia gingival. Vómitos y diarreas con sangre. Primera clínica, dime. Generalmente, la dosis terapéutica, la dosis terapéutica de hierro, la utilizamos entre 3 a 6 mil equivalentes por kilo por día. La dosis tóxica, por lo menos, son 10 veces la dosis terapéutica planteada. 10 veces la dosis terapéutica planteada. Prematuro de 6 días de vida, que presenta súbitamente distensión abdominal y sangrado en las heces. En la radiografía de abdomen se observa neumatosis intestinal. ¿Cuál es el evento que ha iniciado los cambios intestinales en esta patología? Bueno, aquí no creo que tengan muchas dudas en la pregunta. Recuerden que hay una patología neonatal cuyo elemento patognomónico radiográfico es neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal, elemento importantísimo diagnóstico de qué patología? Enterocolitis necrotizante, ¿cierto? ¿La enterocolitis necrotizante qué implica? Tiene una triada clínica característica. Distensión abdominal primera clínica, vómito segunda clínica, sangrado en las heces la tercera clínica. Puede presentarse en cualquier paciente pediátrico, sobre todo en paciente neonato, mucho más neonato prematuro. Neonato prematuro que súbitamente presenta distensión abdominal y sangrado en las heces. Ojo, dice, radiografía de abdomen neumatosis. Recuerden que patognomónico de NEC es neumatosis intestinal, gas en la pared. ¿Cuál es el evento que ha iniciado los cambios intestinales en esta patología? Enterocolitis necrotizante es un mismo nombre, lo dice. Necrotizante, toda condición que genere hipoperfusión en un paciente neonato, mucho más neonato prematuro, va a generar isquemia. Y la isquemia va a llevar a la formación de necrosis y úlceras. Isquemia intestinal. Si tengo un paciente de riesgo prematuro o de bajo peso, a quien está sometido a un factor de riesgo de hipoperfusión, sepsis, asfixia, cateterismo, acidosis, me va a generar isquemia. Recuerden que alimento con fórmula maternizada es factor de riesgo para enterocolitis necrotizante, generando esto mucho más ulceración y necrosis. Primera clínica, distensión. Vómitos, sangrado en las heces, radiografía, distensión abdominal con neumatosis intestinal, cuyo tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Recién nacido de parto eutósico domiciliario. Peso de 3,450 kilos, llanto inmediato al nacer. Madre sin control prenatal. No refiere patología durante la gestación. Trae a su hijo al segundo día nacido por presentar vómitos, post-lactancia, tos y cialorrea abundante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En la última parte de la pregunta está el diagnóstico. Neonato con cialorrea abundante. La primera posibilidad que debo descartar es atresia esofágica. Y la atresia esofágica más frecuente es la tipo 3 en la clasificación de LAT o la tipo C en la clasificación de GROSS. Este paciente se caracteriza porque cuando lacta, ¿qué va a hacer? Acá vemos, miren. Llega la leche acá y el paciente, ¿qué va a hacer? Si es una atresia, la va a omitar de manera precoz. Vómitos de atresia, vómitos en los primeros días, en las primeras horas de vida. Llega la saliva y la regresa, cialorrea. Nunca olvidar que hay una fístula tracheoesofágica distal en la tipo 3. La más frecuente es la tipo 3 o la tipo C. Atresia esofágica proximal con fístula tracheoesofágica distal. Y al existir la fístula acá, el abdomen del paciente es distendido, ya que el aire entra por ahí. Distensión abdominal tiene la tipo 3. Y ojo, adicionalmente, no se olviden que las malformaciones más frecuentemente asociadas en un paciente que tiene atresia con fístula es malformaciones cardíacas. Son malformaciones cardíacas. Preescolar de 3 años. Es llevada a la consulta por presentar descarga vaginal verdosa. El examen de laboratorio de la descarga vaginal de revela diplococo gran negativo intracelular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, vemos 3 años de edad. 3 años de edad, miren, prepúberes, postpúberes. Tema, vulvovaginitis. La vulvovaginitis en la paciente pediátrica, las características clínicas van a depender de la edad. Miren, prepúberes, púberes. En las prepúberes, ¿cuál es la causa más frecuente de vaginitis? Vaginitis inespecífica. Vaginitis inespecífica, 75% de los casos. ¿A qué se asocia? A lavados inadecuados, a ropa muy apretada, al utilizar ropa alicrada. Eso es lo que se asocia a vaginitis inespecífica. La inespecífica significa que yo tomo muestra de la leucorrhea de la paciente y lo llevo a estudio y me van a salir polimicrobiana. Múltiples gérmenes que normalmente viven en aquella zona. Polimicrobiana la inespecífica. ¿Y qué características tiene la inespecífica? Es mucoide, no purulenta, en poca cantidad. Entonces, decimos, ¿causa más frecuente de vaginitis en pacientes de menos o en etapa prepuberal? Hablamos de vaginitis inespecífica. Siendo poca cantidad, siendo mucoide y es polimicrobiana. En las púberes, la más frecuente es específica y se asocia a enfermedad de transmisión sexual. Clamidia, por ejemplo. El flujo es abundante, purulento o verdoso, dependiendo del agente etiológico. Es un único germen, es un único germen monomicrobiana y además puede ser purulento, verdoso. Preescolar de tres años de edad, llevada a la consulta por descarga vaginal verdosa. Con el dato clínico de verdosa ya se sacaron la inespecífica. Ya no sería inespecífica en esa paciente. El examen de laboratorio revela descarga vaginal, diplocococoran negativo intracelular, un solo germen, monomicrobiana. Monomicrobiana, verdosa en un paciente de tres años de edad. Irritación vaginal, no. Ropa íntima ajustada, tampoco. Itu, tampoco. Diarrea a repetición, tampoco. Descartar abuso sexual. Descartar abuso sexual. Este tema ya lo hemos visto. A ver, recién nacido a término de parto domiciliario, con llanto inmediato, cuya madre durante la gestación presentó Itu en el tercer trimestre. La madre lo lleva a emergencia porque a las 12 horas de nacido se encuentra hipoactivo y con pobre succión. Hemograma, leucocitos 4.500. Neutrófilo 78. Plaqueta 125.000, PCR negativo. Diagnóstico más probable. Factor de riesgo, parto domiciliario. Factor de riesgo, Itu en el tercer trimestre. Factor de riesgo, parto domiciliario, Itu en el tercer trimestre. Clínica, hipoactivo y con pobre succión. Los dos factores de riesgo iniciales son para sepsis neonatal. El paciente tiene hipoactividad y pobre succión. Clínica de sepsis neonatal. Hemograma. Si bien es cierto el elemento de elección para el diagnóstico de sepsis neonatal es hemocultivo, el hemograma ayuda. Leucocitos 4.500. Ustedes saben que los neonatos generalmente tienen una leucocitosis fisiológica que llega hasta a tope 25.000. Y él tiene 4.500. Los neutrófilos están en 78.000. En el lactante y en el neonato rápidamente se hace CID consumiéndose las plaquetas. Plaquetas normales 150.000 mínimo. El paciente tiene 125.000. PCR negativo. Puede estar negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sepsis neonatal. Sepsis neonatal. La sepsis neonatal, recuerden, acá están los antecedentes más importantes. El ser prematuro. Bajo peso al nacer. Lo que viene en preguntas. RPM demanda de 18 horas. Fiebre intraparto. Itu en el tercer trimestre. Son factores de riesgo asociados a la presentación de sepsis neonatal. Lactante de 5 semanas. Atendido en emergencia por cuadro que inicia hace 14 días. Con tos, congestión nasal. Hace 7 días ronquera de pecho. Y tos más exigente. Hace 2 días dificultad respiratoria a febril. Al examen físico, frecuencia respiratoria en 65 por minuto. Cardiaca en 120. Temperatura de 36. Saturando 93%. Aparente buen estado general. Ojos con secreción amarillo verdoso. Respiratorio. Tiraje intercostal. Subcostal leve. Sucrepitantes y crepitantes vivasales. La radiografía de tórax revela signos de atrapamiento de aire. E infiltrado retículo intersticial bilateral. Hemograma leucocitos en 10.000. Bastones en 0. Linfocitos en 30. Eusinófilos. ¿Cuál es la etiología más probable de esta bronconeumonía? Bueno, ya les dijeron el diagnóstico. El diagnóstico es una neumonía. El paciente tiene neumonía. ¿Qué edad tiene? Tiene 5 semanas. Ojo, además dice, el paciente tiene secreción amarillo verdosa. Con esos datos, simplemente para, son necesarios para concluir en todo el tema. Paciente de menos de 3 meses de edad, que tiene neumonía y que tiene conjuntivitis, los dos en paralelo. El principal diagnóstico o agente a descartar en menos de 3 meses es clamidia tracomatis. ¿Cierto? Clamidia tracomatis. Pero veamos toda la clínica. La clínica dice, hace 14 días con tos. Tiempo largo de enfermedad va para típico. Tiempo de enfermedad, 14 días con tos. Congestión nasal. Hace 7 días ronquera de pecho y tos más exigente. Hace 2 días dificultad respiratoria, pero afebril. La neumonía por clamidia tracomatis es neumonía afebril. Recuerden, causa más frecuente de neumonía afebril. En menos de 3 meses de edad, clamidia tracomatis. Examen físico, frecuencia respiratoria en 65, saturando 93%, pero luce bien, buen estado general, con secreción amarillo-verdoso. Tiene compromiso de sucrepitantes y crepitantes vivasales, con radiografía de tórax, atrapamiento aéreo. Y la radiografía que más se asocia a los atípicos es intersticial, patrón retículo intersticial bilateral. Hemograma, leucocitos 10.000 y tiene 20% de eosinófilos. Eosinofilia periférica característica de neumonía atípica, sobre todo de clamidia tracomatis. Tenemos antecedentes, tenemos duración de enfermedad, clínica de afebril, neumonía y conjuntivitis, patrón radiográfico característico y hemograma característico. 20% de eosinófilos. Todos los datos para clamidia tracomatis. Recuerden que estos son los agentes etiológicos de neumonía atípica. La neumonía atípica puede estar en toda la edad pediátrica. Es cierto que es más frecuente pasado los 5 años de edad, en cuya etapa el agente más frecuente es micoplasma neumoniae. Pero también se encuentra en los primeros 3 meses de vida, siendo el agente más frecuente en los primeros 3 meses clamidia tracomatis. Clínicamente las neumonías atípicas se caracterizan por ser afebriles, por generar cuadro broncostructivo, sibilancias, tiempo largo de enfermedad, su patrón radiográfico, patrón intersticial bilateral y se asocia a eosinofilia. El tratamiento de elección de este grupo de pacientes es macrólido. A la cabeza utilizamos eritro, acitro o claritromicina. Es una pregunta de memoria, la que viene acá. Dice, recién nacido de 6 horas de vida, presenta ictericia hasta el cuello, con bilirrubina indirecta de 7. A las 18 horas presenta bilirrubina indirecta de 14. Se debe sospechar de hemólisis si el aumento de la bilirrubina serica es mayor de... Bueno, ya les dieron el diagnóstico, ¿no? Es un paciente que tiene ictericia en las primeras 24 horas de vida. Y cuando yo tengo ictericia en las primeras 24 horas de vida, tengo que pensar en dos patologías. O es hemolítica, o es por infecciones. Ictericia en las primeras 24 horas de vida, neonatal. En las primeras 24 horas de vida, hemolítica o infecciones. Acá me dice, ¿qué criterio debo pensar para valorar la presencia de hemólisis? Tuvo a las 6 horas de vida 7, y a las 18 horas de vida tiene 14. Se debe sospechar hemólisis si el aumento de la bilirrubina serica es mayor de... Mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Y en esa diapositiva ven todos los criterios que me hacen pensar en hemólisis. 1. Reticulocitos mayor o igual a 8%. Anemia o caída importante en la hemoglobina en un paciente sin explicación de pérdidas. 2. Velocidad de aumento de más de 0.5 miligramos por decilitro por hora. 3. Test de CUNS positivo. 4. Enfermedad hemolítica familiar no diagnosticada. 5. Resign nacido con amputación de pie, de los dedos de la mano derecha y del pie izquierdo por bridas amnióticas. ¿Cómo se denomina este defecto? 5. Resign nacido con amputación de los dedos de la mano derecha y del pie izquierdo por bridas amnióticas. 6. ¿Cómo se denomina este defecto? 6. Disrupción, displasia, hipoplasia, asociación, agenesia. 7. ¿Cuál es la definición? 7. Disrupción. 8. Disrupción. 9. Disrupción de efecto morfológico estructural de un órgano o parte de un órgano o de una región mayor del organismo resultante de una influencia externa que interfiere en dicho proceso de desarrollo, ejemplo acá, las bridas amnióticas. 9. Displasia, anormalidad en el aspecto de las células, que revela alteraciones a nivel del ADN. 10. Hipoplasia, desarrollo incompleto de un órgano o parte de este, o su otra definición es disminución del número de células. 10. Agenesia, ausencia parcial o completa de un órgano o tejido del organismo. Le hemos visto el tema las dos horas previas, veamos acá. Un recién nacido tendrá ictericia fisiológica, ¿cuándo? Cuando la bilirubina indirecta aumenta más de 5. Cuando aumenta más de 5 fisiológica, cuando aumenta más de 5 por día, falso. ¿Se llamará ictericia fisiológica cuando no aparece en el primer día de vida? Sí, verdadero. ¿Ictericia fisiológica cuando la bilirubina directa es mayor de 2.5? Falso. ¿Ictericia fisiológica cuando la duración es más de 10 días? No, dura 7 a 10 días. ¿Cuándo la bilirubina serica es mayor de 16 con lactancia materna? No. Estamos hablando de letra B. Esto ya lo vimos y simplemente para recordarles acá lo siguiente. Que en el pretérmino, en el pretérmino, la ictericia fisiológica comienza de manera más tardía. 3 a 4 días. Y dura un poco más. 10 a 14 días. Logrando niveles mayores hasta 14 miligramos por decilitro a los 6 a 8 días. Esto también ya lo vimos. Nuevamente, tema similar, la pregunta es parecida a lo que hemos visto anteriormente. Recién nacido de 3 días de vida. Pesa al nacer 3 kilos y medio, Adgar 9 al minuto. Recibe lactancia materna exclusiva con buena evolución. En el otro decía paciente que luce bien, que esté estable, funciones biológicas estables. Acá dice paciente con buena evolución. La madre ha presentado hemoptisis con beca a dos cruces. El neonato no ha recibido BSG. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Quimio profilaxis o BSG. ¿Cuál dijimos que era? Quimio profilaxis. Primera medida, quimio profilaxis y luego BSG. ¿Cuál es el punto de corte actual? Tres meses. A los tres meses toman un PPD. Si el PPD es menos de 5, suspenden quimio profilaxis y dan vacuna. Si el PPD es mayor o igual a 5, descartan TB. Si tiene TB, tratamiento para TB. Pero si no tiene tuberculosis y tiene el PPD mayor o igual a 5, completan los 6 meses de duración de quimio profilaxis. ¿Salud? Lactante de 7 meses de edad que súbitamente presenta vómitos lácteos, fiebre 38,5 y deposiciones líquidas abundantes, sin moco, sin sangre. La madre lo observa irritable, sediento y con ojos hundidos. ¿Diagnóstico más probable? A ver, saquemos el diagnóstico de qué enfermedad tiene el paciente. Tiene deposiciones líquidas abundantes, sin moco, sin sangre. Una diarrea calificada como acuosa o isentérica. Acuosa. Diarrea acuosa. Causa más frecuente de diarrea acuosa a los 7 meses de edad. Causa más frecuente de diarrea acuosa en menores de 2 años de edad. Viral. Y a la cabeza rotavirus. Causa más frecuente viral y a la cabeza rotavirus. ¿Está o no está deshidratado el paciente? Y si le está, ¿qué deshidratación tiene? No es parte de la pregunta, pero me importa que lo recuerden. Irritable. Sediento con los ojos hundidos. ¿Qué deshidratación? Moderada, ¿no? Y siempre recuerden irritabilidad. Deshidratación moderada. Gastroenteritis viral. Recordar que diarrea acuosa menor de 2 años de edad causa más frecuente. Rotavirus. Causa más frecuente rotavirus. Causa más frecuente de diarrea acuosa bacteriana en los primeros 5 años de vida. Causa más frecuente de diarrea acuosa bacteriana en los primeros 5 años de vida. Echerichia coli enterotoxigénica. Pregunta del Nelson de pediatría. Causa más frecuente de diarrea acuosa bacteriana en menores de 5 años de edad. Echerichia coli enterotoxigénica. Si la causa es viral, le preguntan por la causa viral rotavirus. Si les preguntan por la causa bacteriana, Echerichia coli enterotoxigénica. Tenemos un lactante con fiebre de origen sin foco. Veamos. Lactante de 2 meses con fiebre persistente y vómitos. Lactante con fiebre y vómitos. No saben la causa. Al examen físico está febril. Está deshidratado por los vómitos y luce mal. Mal estado general. Dijimos que paciente con fiebre menos de 6 meses de edad y luce mal. Primer criterio, hospitalización. Hospitalización. Descartar posibilidades de qué? De OMA. Descartar posibilidades de ITU. Infecciones respiratorias. A este paciente le toman un examen de orina y sale piuria. Sale nitritos positivo y esterasa leucocitaria positiva. A ver, ¿cuál es el más sensible para ITU en el examen de orina? Más sensible y más específico. Esterasa leucocitaria es el más sensible o específico? Es el más sensible. Y nitritos es el más específico. Entonces, tengo un paciente con fiebre y origen sin foco de 2 meses. Luce mal. Se debe quedar internado. Eso ya lo sé. En el descarte de fiebre y origen sin foco le pido examen de orina. Y diagnostico una ITU. ITU, en paciente de menos de 6 meses, se debe quedar internado. Está deshidratado y tiene vómitos. El paciente tiene un examen de orina patológico. ¿Cuál es la primera medida a hacer en este paciente? Hospitalización, sí. Terapia empírica con cefalosporina de tercera generación o amino glucosa de 7 a 10 días. Pero tengo que hospitalizarlo primero. Ceftracción intramuscular, seguida de cefalosporina de tercera generación bioral. Se lo mando a su casa. No, mi duda son las tres primeras. Si tengo una ITU probable y le he pedido un examen de orina y sale alterado, ¿cuál es el gol estándar en el diagnóstico de ITU? Urocultivo. O sea, ¿qué debo hacer en el paciente? Pedir un urocultivo, hospitalizar, pedir un urocultivo. Espero el resultado del cultivo o inicio el tratamiento antibiótico empírico. Iniciamos el tratamiento empírico cubriendo a Echerichia coli, que es la gente más frecuente. O sea, medicamentos para gran negativos. Hospitalización, sí. Urocultivo, sí. Terapia empírica con céfalo de tercera y amino glucósido, sí, buena opción. Hospitalización, sí. Urocultivo, sí. Y espero los resultados, falso. Hospitalización, sí. Acá me hice terapia, pero no me hice urocultivo. Terapia con quinolonas luego del resultado del urocultivo y el hemocultivo, falso. La única opción de las cinco planteadas, puedo utilizar cualquiera de los dos antibióticos por separado, sino que esta alternativa me da los dos juntos como parte de un mismo tratamiento. Pero los puedo utilizar por separado. Entonces, ante la sospecha clínica de ITU, yo lo que tengo que hacer es pedir un examen de orina. Y en el examen de orina buscaré los nitritos y esterasa leucocitaria. Cuando salgan positivos diré ITU probable. Le pido un urocultivo e inicio el tratamiento antibiótico empírico, cubriendo a los gérmenes más frecuentes, Echerichia coli. Y los medicamentos a utilizar son aminoglucócidos o cefalosporina de tercera generación. Céfalo de tercera, cefotaxima, ceftriaxona, aminoglucócidos, amicagenta. Otra cosa a recordar acá es la duración. De pielonefritis 10 a 14 días, de ITU baja 3 a 5 días. Después de tratar al paciente, debo hacer una evaluación posterior. Ejemplo. Urocultivo de control, mínimo dos semanas después de haber acabado tratamiento. Urocultivo de control. Evaluación posterior, mínimo una ecografía renal. Mínimo una ecografía renal. Y si estoy sospechando o la ecografía sale alterada y si estoy sospechando en reflujo, pedir cistografía. CUMS. Cisturetrografía miccional seriada o CUMS. Cistografía método gol estándar en el diagnóstico de reflujo. Se recibe en emergencia a un niño de 5 años, de edad, febril, que en 35 minutos ha presentado dos crisis convulsivas, entre las cuales no ha recuperado la conciencia. La madre dice que son tónico-clónicas generalizadas. 35 minutos. El niño ha convulsionado dos veces. ¿Despertó o no despertó entre crisis? No despertó. Dos o más convulsiones. Que entre episodio y episodio el paciente no recupera la conciencia. Eso es definición de estado convulsivo, estado convulsivo, un solo episodio que demora por sí solo, un solo, más de 30 minutos. O dos o más, pero en que entre uno y otro el paciente no recupera completamente la conciencia. Eso es estado convulsivo. El tratamiento de lección de un estado convulsivo, ¿cuál es? Lo primero, CAB. Lo primero es estabilización del paciente, CAB. El siguiente paso es tomar muestras para descartar cuál es la causa. DIAZEPAN ENDOVENOSO. Ejemplo, tienen un estado convulsivo, están en fenobarbital, ya lo quieren intubar, alguien le toma glucosa, hipoglicemia en 20. O sea, lo que tiene el paciente es una hipoglicemia y un estado convulsivo por hipoglicemia. Dextrose es lo que requiere. En los primeros 5 a 10 minutos, exámenes auxiliares. Si quiero dar tratamiento, la primera elección es benzodiazepina. Y a la cabeza está DIAZEPAN ENDOVENOSO. DIAZEPAN ENDOVENOSO es el primero en utilizar. Si no responde y sigue convulsionando, segunda dosis. Y si no responde, hasta una tercera dosis de DIAZEPAN. Pero cuando ya están administrando la tercera, le ponen otra vía y le inician fenitoína. Fenitoína a la dosis que ustedes ven ahí, 20. Ese dosis de 20 significa que, ustedes saben, lo han visto probablemente en la práctica, llega un paciente epiléptico, le quieren iniciar fenitoína y le va a convulsionar probablemente los 2 a 3 días después. Porque el medicamento logra niveles séricos adecuados recién, por lo menos 2 semanas después de haberse iniciado. La gran mayoría de anticonvulsivantes. Por eso, típicamente, ¿qué se hace en un estado convulsivo? Se epaminiza, como dice. ¿Y qué es epaminizar? Epaminizar es el epamin. El epamin es el nombre comercial típico de la fenitoína. Se da dosis de carga de fenitoína. Se impregna con fenitoína a dosis elevadas, 20 miligramos por kilo por dosis. Dosis de carga, se impregna al paciente. Ese es el tratamiento cuando no responde a las benzodiazepinas. Si es que el paciente responde, mantenimiento. Y si no responde, fenobarbital, también a dosis de carga, a la misma dosis de fenitoína. Y si es que no responde, recién pasamos a anestésicos. O sea, el orden es CAB, descarte de infecciones o de elementos que lo expliquen en el estado convulsivo. Y luego benzodiazepina, hasta tres dosis, fenitoína, fenobarbital. Ese es el orden de medicamentos en estado convulsivo. ¿Cuál es el componente de la leche humana que posee un mayor efecto inhibidor sobre el crecimiento intestinal de Echerichia coli? ¿Cuál es el componente que inhibe el crecimiento intestinal de Echerichia coli? Lactoferrina. Lactoferrina. Lactoferrina, inhibición del crecimiento intestinal por Echerichia coli. Principal elemento de defensa de la leche humana. Inmunoglobulina asecretora. Inmunoglobulina asecretora, principal elemento de defensa. También tenemos la lactoferrina. Hay algunas dos a tres preguntas que les hablan y que les dicen, la leche materna no tiene células. Y les ponen como alternativa. ¿La leche materna tiene células o no tiene células? Recuerden que sí tiene células de defensa. Ahí están los macrófagos, por ejemplo. Tiene polimorfos nucleares. La leche materna sí tiene células. ¿Dónde están las células de defensa? Macrófagos, polimorfos nucleares. Seis años de edad. Quince días previos presenta impétigo. Actualmente hipertensión. Edema periorbitario y hepatomegalia. Saquemos la pregunta sin ir al tema. Dato importante, el paciente tiene como antecedente impétigo. El impétigo está filo o estricto, ¿cierto? Impétigo, me dice. Ahora viene el paciente porque tiene hipertensión. La causa más frecuente de hipertensión arterial en pediatría es hipertensión arterial secundaria. Siendo la causa más frecuente del problema secundario, problema renal. Si tengo un paciente que tiene HTA, cuya causa más frecuente es renal, y hace dos semanas presenta impétigo, el impétigo está generando probablemente, le dan como antecedente, el problema renal actual. Impétigo, ¿por qué agente puede generar problema renal actualmente? Estrectococos, ¿no? Estrectococos, betemolítico, el grupo A, estrectococos, piógenes. Y genera la denominada glomerulonefritis post-estrectococica, cuyo uno de sus componentes es hipertensión. Otro de ellos es edema. Veamos acá. El paciente que tiene un síndrome nefrítico, tiene toda esta clínica que ven acá. Que como ven en la pregunta que acabamos de ver en este momento, no le dan toda la clínica del síndrome nefrítico. La clínica del síndrome nefrítico, la principal es hematuria. Pero también puede haber proteinuria, pero no en rango nefrótico. O sea, hematuria es lo principal. Puede haber proteinuria, pero no en rango nefrótico. El siguiente componente, insuficiencia renal. Oliguria con aumento de urea creatinina. El siguiente componente, hipertensión arterial. Ojo, edema, sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen explica la hepatomegalia en el paciente. Entonces tenemos hematuria, proteinuria, insuficiencia renal, HTA. Tengo edema y tengo sobrecarga de volumen. Además de C3 disminuido. Cuando tengo esta clínica, siempre pregunto qué tuvo las semanas previas. Faringitis o infección cutánea. Faringitis o impétigo. Entonces miren la clínica. La clínica dice hipertensión. No les dice nada de hematuria. La clínica les dice edema. Ojo, el edema que más les van a mencionar en preguntas para el nefrítico es periorbitario. Si revisan las preguntas de nefrítico, el edema que más les recuerdan es periorbitario. Sospecha de nefrítico. Hepatomegalia sobrecarga de volumen. Puedo no tener, puede no aparecer toda la clínica del nefrítico. Pero siempre aparece el antecedente. Acá, impétigo. En otras preguntas les van a decir faringitis. Faringitis o impétigo. Con problema renal posteriormente dos semanas. La primera posibilidad, glomerulonefritis post-estreptocócica.